Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Gerardo Chavarría y esta es la información más importante de este día. Comencemos. En noticias nacionales, en conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que su hipótesis sobre la matrícula escolar en los niveles básicos, media superior y superior, donde resaltó que hay una disminución en la asistencia de los menores en los planteles escolares. Por lo anterior, señaló que a diferencia de los estudiantes de nivel básico, la matrícula de los niveles medio y superior se ha incrementado, aunque precisó que es una estimación aún hipotética. Para finalizar, el mandatario adelantó que, a más tardar el próximo fin de semana, dará a conocer los resultados del análisis en un informe sobre dicho comportamiento. En otras noticias, se dio a conocer que la cuarta sección del bosque de Chapultepec contará con la construcción de una nueva cineteca nacional, misma que estará en la antigua ensambladora militar, contando con 8 salas, 2 de 100 butacas, 4 de 200 y 2 de 400 asientos. Cabe señalar que este proyecto presenta un avance del 65% y se prevé que esté lista para febrero del 2023, en la cual podrán entrar 1,800 personas a disfrutar de sus películas favoritas. Asimismo, tendrá una inversión de 444 millones de pesos. En noticias deportivas, la Liga de Campeones inicia esta semana, por lo que el atacante mexicano Irving Nechuki Lozano es duda para enfrentar al cuadro de Liverpool, pues no se ha conseguido recuperar del golpe que sufrió en el partido contra el Alasio el sábado pasado. El cuadro italiano dio a conocer que no podrá ser tomado en cuenta por su entrenador, ya que los estudios médicos a los que se sometió revelaron que no se encuentra en condiciones óptimas de jugar. Para finalizar en el mundo de la farándula, la cantante y actriz Dana Paola, a través de una entrevista para La Lengua con Jesús Alzamora, confesó que una vez le propusieron matrimonio mientras trabajaba en Disney. Por ahora, la actriz Lee tiene ocupado su corazón con Alex, cantante de 24 años. Recordemos que los rumores de su noviazgo comenzaron en el 2021, sin embargo fue hasta abril de este mismo año que confirmaron su relación amorosa. Esta fue la información más importante de este día, no se olviden de suscribirse en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!